Extraño René, hace tiempo no te veía, y se nos acaba la vida. ¿No se acaba la vida? Dice Sandra que no, que ya vamos a vivir para siempre. Dicen que del 2045 en adelante ya tenemos inmortales, que van a descubrir cómo revertir el envejecimiento. Bueno, yo vi en las redes sociales una nueva mujer que en 30 segundos te cierra todas las heridas, ¿no viste? ¿En serio? ¿Y si es real? Sí, sí. Bueno, yo creo que con eso no se muere, como en las películas, ¿tú ha visto? Guau. De las películas esas, de las personas extraterrestres, que de pronto... ¡Qué maravilla! Mira, para que tú veas. Bueno. Traemos el mismo pelo, Pancho Céspedes. Azul. Yo sí. ¡Qué maravilla! Ese es mi color siempre. Mira. Me he teñido varias veces, pero ayer me teñí como que, no permanente, ¿no? Porque el permanente lleva el amoníaco ese y me quema la cabeza. Ya estoy viejito, ya son 62 años. Te ves divino. En un avatar muy fuerte y muy terrible que es esta vida. Y haciendo las cosas que las personas piensan que son inadecuadas. Estamos al aire, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Porque eso me encanta. Haciendo las cosas que las personas, ¿cómo se llama? Reconocen como inadecuadas. ¿Como cuáles? ¿Para qué? No, 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 no digas. ¿No estamos hablando de cinco pases dobles? ¿Por qué no? Vamos a ir a la obra de mamá mía esta, ¿no? Oye. Ya, 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 ya. Porque si empiezo a hablar aquí, su pena en el programa. Pero sí, no, no. Ese es muy intenso, perdón, perdón. Muy intenso, Céspedes. Oye, en Cuba, hoy, nombraron a Miguel Díaz Canel como el sucesor de la dinastía Castro. Su tío fue profesor mío de la carrera de medicina. Creo que nadie me puede decir mejor para este programa, ¿qué significa eso para Cuba? Yo no sé lo que significa para Cuba. La significancia de las cosas siempre las pone uno en una perspectiva muy grande. Y Cuba lleva con un sistema que será criticable o no. Yo no me dedico a criticar la política porque no me tendría que dedicar a criticar la política del mundo entero, ¿no? Ajá. Pero entonces yo lo que siempre apuesto con una esperanza que no se ha demostrado, porque el pueblo de Cuba le ha ido a 60 años pasando muchas dificultades. Donde las dificultades yo creo que son provocadas por la parte interna mucho. Pero además este país tiene, por ejemplo, no es una dualidad, es una dualidad invertida que yo creo que tiene México y Cuba. Cuba tiene un proceso político donde hay una sola persona que manda, ¿no? En México hay dos, para las elecciones, digo, ¿no? Cuba, a pesar de que se puede decir también la ineficacia que ha tenido el gobierno, para muchas cosas, porque yo no puedo justificar nunca lo que las personas la estén pasando como la pasan. Pero lo que pasa es que la diferencia que hay en esa dualidad, yo digo invertida, es que México, Cuba, tiene un bloqueo desde el año 60 y pico, ¿no? Los primeros años de los 60, en los que lo implantó Estados Unidos, independientemente, estoy hablando del sistema y todo, pero eso es abusivo. Y es la política adhesiva de los Estados Unidos sobre América Latina que le avisó Martí hace muchos años. Bueno, pero... En México sucede lo contrario. México ha entregado a este país desde el Tratado de Guadalupe, Bucaleli, Tratado de Libre Comercio, y ya en México el petróleo. Y últimamente el agua no va a ser mexicana. Yo no me interesan los partidos. Lo que me interesa es este país que llevo 26 años viviendo, y aquí viven mis hijos, y lo hablo por el derecho de mis hijos. Cada vez se me dicen, tú no naciste aquí. Está bien, pero mis hijos sí nacieron aquí. Ahora, ahí es donde te tengo que detener, no porque digas o no digas, sino porque quiero regresar a Cuba por lo de Miguel Díaz Canel. O sea, ayer me quedé pensando, ayer estaba yo tomando una lechita con una galleta. Y dije, mira, se acaba todo en la vida hasta la dinastía de Fidel y de Raúl Castro. Dices que hay un bloqueo, pero también me acuerdo, me acordé, cómo en 1966 Cuba era usada por los rusos, porque querían poner ahí una base de misiles nucleares para dispararle a los gringos. Entonces, de repente dije, casi se acaba el mundo por esa payasada. Y ahora resulta ser que la transición en Cuba, pues como si... nada. Simplemente se retira Raúl, entra ese señor Díaz Canel, y lo que me llama la atención es primero que se acabó eso, y que era lo más importante del mundo. Y la otra es esta. Eso mismo estás hablando, de un síndrome de Estocolmo, estás casi hablando. Por eso... Ahora son ustedes, cuando te secuestran. Si, si. Y llevas 60 años ahí, y hay una figura, y entonces es un... Pienso yo, que yo no soy político ni en la lista tanto, ¿no? Aunque es un poquito... Ya lo estás haciendo. Aunque hay un poco más de política, de geopolítica, que el ministro de Relaciones Exteriores. Óyeme, de aquí, porque si no lo vendiera a México. Y entonces, es un síndrome de Estocolmo, estás ahí, y tú dices, este apellido, es un significado, tu cabeza siempre, estoy hablando de cosas parológicas, que pueden ser patológicas, y pronto se va Raúl Castro sigue siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y sigue siendo el primer ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que es como se llama el Estado cubano la gente no piensa que se desaparece así esto es lo que quiero que tú me digas porque tú sí lo viviste ¿cómo es que en 1959 al año 2018 no pudieron tener a otra persona? o sea, el cambio es nos vamos, se pone señor y no hay otra persona, no hay un proceso no se sabe qué va a pasar con Cuba pero imagínate tú qué suavidad, o qué raro hoy entró alguien que no es de la familia Castro como presidente de la isla familia sanguínea, él estaba hablando y es histórico es histórico ¿son familia? no son familia familia política ah bueno, pero pero es histórico es algo que yo no me hubiera imaginado que pasara y pasó como de patines como de ninguna parte yo por ejemplo te puedo decirle yo no estoy de acuerdo con nada de eso te da cuenta con esas cosas pero es lo que hay hay que decir con lo que hay ¿qué haces? yo creo que tengo una esperanza que a veces puede ser muy ficticia muy soñadora de que cualquier cosa cualquier pensamiento que yo tenga sobre Cuba que mejore porque yo si he vivido ahí y se lleva 60 años pasándola muy mal entonces ya por el gobierno cubano interno o por el bloqueo estadounidense yo soy muy antiimperialista yo soy muy antiimperialista porque lo ha demostrado en el mundo entero los norteamericanos que es la base de un poder porque Trump es el presidente de Estados Unidos pero no manda en ningún lado si Trump se equivoca de la política que tienen los bancos los dueños de los alimentos y el agua le meten un tiro porque han matado a 4 o 5 sería una buena cifra ok oye pero otra vez ¿estás de otro lado? no, no es para otro lado me ha pasado mal en Cuba de verdad muy mal esto que viene ¿es otra Cuba? no, yo no sé esa parte esa parte que es de hacer el futuro porque siempre queremos adivinar el futuro las cosas no es que yo no sé adiviname el futuro Céspedes por favor no, yo no soy ¿cómo se llama esta que es travesti así que adivina el futuro? ¿cómo se llama esa? dijo que Clinton iba a dar las elecciones y la Hillary ¿cómo se llama esa chica? ¿quién es lo chico? ¿monividente? ¿monividente? sí, bueno la pobre también que haga su chamba a mí no importa es cubana creo que es paisana mía ¿qué va a pasar? aunque habla diferente que los cubanos ¿qué va a pasar en Cuba? esa isla tan querida ¿qué va a pasar en Cuba? yo creo que en Cuba yo no sé lo que va a pasar porque yo como te digo no soy adivino pero yo quiero apostar a que de pronto hay un pensamiento que es más joven exacto y entonces vamos a ver qué va a suceder yo no sé yo creo que todos tenemos que aportar a que ese gobierno también dé una serie de libertades dentro de las personas para que el mundo pueda desarrollarse y caminar ahora yo te digo tú me decías que es una sola persona y es verdad eso yo creo que es bastante estresante 60 años pero yo creo que aquí tuvimos un partido que es un PRI que son 70 años a mí no me importan las caras de las personas yo no estuve nunca enamorado de Fidel ni de Raúl Castro como persona así que me da lo mismo quién es la persona que esté ahí claro que se llama dictadura pero aquí también hay un partido y nada más que estoy diciendo con el derecho legítimo de defender a mi tierra aunque esté diciendo que las cosas son inadecuadas aquí hay un partido que tiene la misma cara durante 70 años la misma cara los diferentes caras tiene muchas que se parecen pero se parecen muchísimo te acuerdas de Santa Ana te acuerdas de Santa Ana te acuerdas de Álvaro Obregón Álvaro Obregón en el tratado de libertad del precio yo no me acuerdo de Álvaro Obregón de alguna forma si quieres que entremos a ese tema entramos claro claro pero nos vamos a tardar 6 horas aquí debatiendo como si fueran unos pocos y nos queda y va a durar poco el programa ya está bien a ver ¿qué quieres que entiendan? ¿por dónde va? quiero saber una cosa ¿a ti te pone contento este cambio en Cuba? yo no soy una persona que se pone contenta yo soy una persona un poquito más profunda brother no, no, no estar contento es porque se regalen un juguete en Navidad eso no es así es más profunda porque es el futuro de un país y es el futuro de mi país como este es mi país me lo adjudico por derecho propio aquí si yo doy un golpe de estado sí, pero puramente si quieres un golpe de estado aquí ¿qué sensación te da este cambio en Cuba? ¿te parece en la mañana es un cambio? es un cambio las políticas internas no las conocemos los presidentes conversan entre ellos y nunca han contado con nosotros es en ningún lugar del mundo o sea que no sabes yo voy a saber que va a ser para poder extraer la opinión de Pancho Céspedes acerca del cambio en Cuba yo tengo que concluir que no sabes y le pregunto al que sepa al que sepa para decirle que es un mentiroso porque las personas no saben qué va a pasar ¿qué va a pasar aquí después de las elecciones? ¿quién sabe? primero no se sabe quién va a salir todavía yo sí quiero quién va a salir porque van las encuestas arriba claro pero bueno pero el punto es que quién sabe tu punto para Cuba es quién sabe qué vaya a pasar no, mi punto para Cuba es que lo mejor lo mejor que pueda pasar para ella con este nuevo presidente que están designando lo mejor que pueda pasar porque yo no sé lo que va a pasar porque no ha pasado muchas cosas hace muchos años y por eso hace 26 años que vivo en este maravilloso país donde nacieron mis hijos porque si no hubiese quedado allá y mientras tanto hay personas que se han quedado allá también a pasarla mal y aquí estás triunfando haciendo tríos ahora estoy haciendo un trío yo pensaba que era heterosexual hasta hace poco sí, sí supe también que te estás llevando entre las patas a Coque Muñiz y a Carlos Cuevas entre las patas pero claro no estás hablando ya hablamos serio con Albulo sí, sí o sea están en el trío o sea que el macho soy yo perdón, perdón o sea están haciendo un trío están haciendo un trío y tenemos muchas fechas ¿qué les puedo decir? claro este 21 de abril que es el sábado no sé qué dijo hoy hoy es disminuido pasado mañana estamos en el Teatro Metropolitain a las 8 de la noche empieza el Coy Show y después no voy a promocionar mucho pero voy a ver a Victor Reims no sé si te acuerdas empezamos juntos aquí la Victor Reims a Maury Gutiérrez y yo por ahí por los bares ¿qué hace de Victor Reims? va a trabajar aquí él vive en Cuba pero tiene que trabajar en el lugar ahora no voy a promocionar porque si no me quito por emoción yo el Teatro exacto y que están aquí vigilando entonces el 21 no, a mí no me vigilan nadie a esta edad está muy preocupada porque lees las fechas no, porque me conoces oye a mí el 21 de abril que es este sábado en el Metropolitain un teatro que después de todos los terremotos que pasan que para mí son inducidos no son reales ni naturales pues así ahí perfecto bello estuve ayer en una conferencia de prensa y el Metropolitain sigue reluciendo reluciendo vamos a estar ahí el 21 el sábado el día 3 de mayo estamos en Aguas Calientes los hidrocálidos vamos a estar allá el 3 de mayo el 4 de mayo en Villahermosa Tabasco uno de los estados más ricos del sur y el de más de crecimiento por las personas el cápita por personas no sé cómo será eso pero bueno parece que así sucede el 5 de mayo estamos en Querétaro muy bueno más allá del acueducto me encanta yo también voy a estar ahí fíjate ¿tú? el día 5 en la noche tal vez te visite entonces tal vez ¿viste cómo me desprecia allá? no, no, no antes me quería es que tengo una convención de cómics allá ¿allá de cómics? ¿con qué? tienes que venir si mi hija estuviera aquí ¿qué día es? el 5 de mayo mi hija está aquí mi hija es lo más grande para ella la necesito ahí nos vemos en la tarde te invito para que en la tarde vayas por la tarde el 5 de mayo el día de la vente a la convención y ya en la noche te va a salir el 10 de mayo yo estoy solo esta es la parte egoísta en el lunario para las madres y como se dice aquí y en cualquier lugar del mundo y las mamacitas también porque van a ser futuras madres claro que tengan todas 10 hijos para que sepan yo vivo ahora solo con mi hijo y con uno solo me estoy dando cuenta realmente lo que son las madres acabo de entender eso y ahora mismo más que admirarla no sé cómo han podido hacer eso toda la vida el 10 de mayo en el lunario para las madres el 17 de mayo estoy en el mocillo el 18 de mayo estamos en estoy no espérate el 10 de mayo el lunario yo solo todos los tres tríos el 17 de mayo en el mocillo el 18 de mayo en Tijuana y el 19 de mayo en Mexicales Céspedes Coque Cuevas hagamos un trío sí señor muy bien ahora todos en la cabina te vamos a cantar Vida Loca a ti de Franco ok muy bien hicimos una auténtica herejía cantarle Vida Loca a Francis si que valor la verdad que valor acabamos de tener imagina tú te imaginas los karaokis como sucede si pero no estás tú delante no yo a veces voy a los karaokis pero cada cual si todo el mundo canta afilado canta bien la chamba la chamba de algunos que creemos que cantamos más o menos bien continuamente hay muchas personas que se dedican a esto que yo no sé por qué deberían estar presos en la cárcel por hacer mala decisión por intentar cantar claro perdón eh que yo soy así soy loco y quién va a ganar las elecciones no digan eso te puse malo te digo la verdad te digo la verdad no lo sé viste y mira como me gritaba a mí y en Cuba yo tampoco sé no no lo sé no lo sé no lo sé por más que digan que ya está ya está cantando no no lo sé no 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 eso hay que esperar no tengo la menor idea porque están las escuelas arriba pero yo no hay que esperar porque ahora empezaron no tengo la menor idea y además también este si no se sabe qué va a pasar lo que creo que ha hecho falta en este país es trabajo en equipo no dividir bueno lo están haciendo un poco trabajo en equipo vamos a ver sí señor pero bueno Pancho gracias por estar aquí gracias y que México el día primero de julio digo yo y disculpa se salva México se juste para siempre yo lo que espero es que México antes de eso le gane Alemania por lo menos empate este gracias